Música Con mi búso y con mi peso Ya me voy y camina el seso Cuando toco en mi quina Se lo va toda la pena Música En la punta de aquel cerro suspira un cerro de televisión Callate Negro Motero Música Aguacero, aguacero No me mojes el sombrero Y a ti no te cuesta nada Y a mi me cuesta el dinero Música En la punta de aquel cerro Suspiraba un tero, tero Y en el suspiro decía Qué lindo vivir soltero Música Esta cajita que toco Tiene boca y sabe hablar Solo nos faltan dos ojos Para que me ayude a llorar La punta de aquel cerro Suspiraba un tero, tero Y en el suspiro decía Qué lindo es vivir soltero Música 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 Esta cajita que toco Tiene boca y sabe hablar Solo le faltan los ojos Porque que me ayude a llorar Música 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 Música